¿Qué es la inclusión del diseño en el ámbito empresarial? Nosotros pensamos y estamos convencidas que la inclusión del diseño en el ámbito empresarial es una buena forma de generar más beneficios, de optimizar los recursos existentes, pero también de planificar y organizar toda esa serie de recursos y el diseño se implementa en todas las áreas. En nuestro caso lo llevamos además a la sostenibilidad y puede aportar a todas las empresas y organizaciones en cualquier sector. Es decir, yo investigo, analizo, identifico oportunidades de mejora y luego esas oportunidades de mejora las voy implementando dentro de las empresas, en cualquiera de esos puntos de la cadena de valor o de la organización. Es decir, que yo puedo prototipar mejoras dentro de esas empresas o organizaciones, tanto en sus procesos, en sus modos de comunicación, en cómo se distribuyen los recursos, cómo puedo innovar a través de las personas que forman esas empresas, cómo puedo innovar en sus productos, en su distribución y además hasta después de la venta, cómo puedo establecer nuevos contactos o alargar el ciclo de vida de los servicios o productos de esas empresas en el mercado. Insisto, porque no además solamente hablamos de objetos, sino de intangibles. ¿Cómo puedo ayudarte a diseñar los valores de tu empresa o rediseñarlos? Inner2 es un proyecto que trata de upcycling con cámaras de rueda. Estas cámaras de rueda provenientes de camiones, de cámaras de bicicleta, grúas, etc. Aviones, tenemos zonas de aviones también, que de ahí salen unos bolsos grandes. Y lo que queríamos era transformarlo en un elemento de uso cotidiano, totalmente urbano, relacionado un poco con la rueda y que toda la filosofía girara en torno a Madrid. En el caso de Canvas2Go, relacionábamos movilidad sostenible, sobre todo en bicicleta suele andar, cómo se mueve la gente aquí en Madrid, y generar un elemento que te permitiera caminar o andar en bicicleta, movilizarte con tus cosas y que fuera práctico y fácil. Es decir, se hizo una pequeña alforja a bolso en donde guardas tus cosas y demás. Y hubseeds, cambiamos completamente de sector. Hablábamos de huertos, horticultura urbana. Y queremos algo que fuera muy fácil para el usuario y que el usuario fuese el protagonista, digamos, de la construcción del producto. Y bueno, ya digamos, de forma más de diseño formal, hicimos en hexágono esas semillas para diferenciarlas, que fuesen planas, que tuvieran más área de contacto con la superficie húmeda, permitiera que germinara mejor. Hicimos tres tipos de pastillas, una para semillas aromáticas, para ensalada y para infusiones. De manera que tú con un tarrito con tres pastillas pudieras tener tres producciones diferenciadas que podías usar en tu casa. Nosotras recién acabábamos de inscribir, bueno, hacer las escrituras sobre la empresa y nos encontrábamos en un punto en el que teníamos realmente que definir ya de manera muy precisa cuáles eran los valores, nuestra filosofía, es decir, diseñar el modelo de negocio. Me informo sobre cursos, llega este curso de la EOI, entro en él y obviamente yo creo que facilitó mucho, o sea, el bagaje que yo tenía, la necesidad y la oportunidad de poder hacerlo real, con un proyecto real, creo que eso es muy importante. Y obviamente el curso de la EOI catapultó el proyecto porque nos ayudó a definir y a tener muy claro y con una visión muy realista y muy crítica qué era lo que éramos, cuáles eran nuestros recursos y hacia dónde queríamos ir. Bueno, en un corto plazo, pues seguir siendo sostenibles si nos interesa ampliar nuestras colaboraciones con otras empresas, obviamente, diversificar también nuestros clientes, nuestros clientes que no sean, digamos, solo de un sector, ampliar esas expectativas, eso digamos que sería a corto o medio plazo. Y a largo plazo, pues poder tener más vínculos al exterior, en otros países, colaborar con otras firmas. Y poder expandirnos internacionalmente en ese sentido, como si fuésemos parte de una red, de un algo más grande que está ahí. Que vamos empezando en eso, pero a largo plazo sería lo ideal.